Vaya día. Es que te ha reventado. Si no hemos hecho nada. Él quería relajar, pero yo quería que me enseñara un poco la noche de Madrid. Y le he dicho hacer algo. Entonces pues ya hemos empezado a movernos un poco y a animarlo para salir un rato. Mira. ¿Así o qué? Rollo chico de barrio. Rapero. DJ contra ritmo. José Ramón es más coqueto que yo. Pero está bien porque así nos compaginamos un poquito. Yo se me ha dejado más el cutler y él es más arregladito, más coqueto, más presumido. Más estar bien. Me gana Pamo. La noche madrileña nos espera. A mí no me gustaría ocupar el puesto de Alexander porque yo creo que cada uno tiene su espacio, tiene su hueco. Y yo no quiero el de Alexander, yo quiero el mío. O sea, yo creo que Alberto tenga un hueco para mí. Buenas noches madrileñas. Buenas noches madrileños. Él siempre dice que no le gusta bailar y eso, pero la verdad es que el tío tiene, se mueve bien, tiene ritmo, tiene gracia. Además, tiene, a mí me sorprendió pa' bien. ¡Alberto! Notaba química, es más, cuando nos rozábamos era como ese calambres que había una atracción sexual también ahí. Creo que a José le gusta este Alberto, creo que sí, porque ha visto que le ha dado el sitio que él quiere. Bueno, yo voy poniéndome pijama y pillándome los dientes y eso, ¿vale? ¿Qué haces? Ahora vengo, anda. ¡Vené! Yo soy una persona muy sexual, y de investigar, de probar, de proponer. ¡Ese saltó el tigre! ¡Vamos! ¡Vené aquí! Alberto y yo estamos en el punto de que nos hemos ido descubriendo y claro, como una, como lo, es que somos una pareja, o sea, tienes que conocerte en todos los sentidos, incluido el de la cama. Ahí el culito. Nos conocemos íntimamente y es una faceta más de nuestra relación y que funcionamos en todos los aspectos.